Gana, gana, gana y acá lo mandamos a eso de videos increíbles eso le ponemos cochito saltando hay gente de la cara le envió para el centro el envió el centro el centro el centro el mariscal está solo ¡Solo! ¡Solo! Estáis agitiendo ¡Vamos! No sabes qué hacer acá, por favor Hay truco largo, casi hay truco Mucho abuso ya, pe ¡Loco, loco! Está loco está borracho ya, no le das canso ¡Loco, loco! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Maldini, gordo! ¡Sáquenle, jugadores! ¡Loco, loco! ¡Walter, Walter! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, vamos! Peику, es de esos personajes ¡Cállate! Maldonado ¡Loco, loco! ¡Maldonado! ¡Maldonado! El Ejejeje cuando se siente la bola que viene a cantar... No va, cuídanlo. ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Ni nada! ¡Arriba, arriba! ¡Ni nada! ¡Ay, as! ¡Ah, su madre! ¡Un marido sexto! ¡Un marido sexto! ¡Dale, chiví, dale! Están que toquen a la señorita, bebé. ¿Qué eres eso? ¡Chuparín! ¡Buen centro! ¡Mira! ¡No te la veo, ahí está! ¡Eh, no te pago! ¡No te la veo! ¡Qué video de grabación! ¡Cuidado! ¡Vamos, galiposa! ¡Vamos, galiposa! Se ve gente, ¿no? Se ve gente Ay, ay, ay Una ponchadita Vamos a dar años a la gente Vamos a dar años a la gente ¡Vamos, Loco! ¡Sanchona! No lo pueden tener, ¿no? Oye, basura ¡Sanchini! ¡Sanchini! ¡PPC! ¡Este es la barriga chelera! ¡Aquí, asco! ¡No te quedes, lo dejá! Deja de que no haya grabado Viene de empate ¡Gracias! El arco, ¿le alas? ¿Ya sabió? ¡Espécil, no tienes piernas! ¡MENOR CONCHA! ¡PGrata! ¡MENORCONCHA! ¿Queda? El me tenia de cenca luca ¡Se patlan, patan, patan bien! Hola, ¿qué fue eso? ¿gere alguien lo filmaste? ¡Oye! ¡Sí! ¡Más, qué miedo! ¡Chico, qué mejor culero! ¡Pavo! ¡Pavo, que maté a dos minaya! El arco es bola, ese fue grande. ¡Final! Si hace el empate, eh. Hasta pueden ganar, muchachos. ¡Gallero! ¡Gallero! ¡Vamos! ¡Para mí, despegue! ¡No pasa nada! ¡Vamos a pariós! ¡Si la ataca! ¡Está fácil, ¿hom? ¡Qué rico! ¡No, jodete ahí! Pero no, no... ¡Juegos! ¡Fuera! ¡Ven, por tu lado puede ir, ah! ¡Voloco, ven para acá! ¡Ponte acá! ¡Patea el culo, ya! ¡No! ¡Carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por los cacaneros del Perú! ¡Vamos, pañarazos! ¡Tu marido, güey! La camisa blanca, la camisa celeste. ¿De dónde está? ¡Luis Gross! ¿Qué? Nada. No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué? No, no, no. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ale, chao! ¡Eso! ¡Bien, chao! ¡Buena, Mango! No, pero vi tu... Es que no me tiene un vacío. De selección. Es una pizabaña, ¿qué hiciste? En la pradera, vamos. Aquí puede haber uno escondido. ¿Qué se llevó esta vez? ¡Es loco! ¡Pobrecito! ¿Qué está marcando esto? ¿Qué está esperando? ¿Dónde vas a ir a comer? Porque estoy con hambre. Tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? Las parejitas, mira. ¿Dónde, ah? Como los toros cuando nos van a matar. Una mierda. Una mierda el tema. ¿Se apagó por mar de copas? Es una mierda de que... ¡Bien, Kancho! Claro, muy temprano porque no van a tocar. Igual al medio. Al fondo, ya al fondo. Vale. ¡Ey! ¡Cancho, y yo! ¡Gracias. ¡Ey! ¡Me manda! ¡Marca! ¡Corre, Kanchito! ¡Corre, corre! Oli, ¿vas a ir al concierto? ¿De acá? ¿O aquí lo vas a ir? No, voy a ir. Oli, puede tomar, Oli. Toca, toca. Es el director técnico Follito. Sí, el pollo. ¡Gánalo, gánale! xx 6.000 por entretencia en mi defensa vay, la microlas baila penico arco, trola arco ya séscaro mejor no lees a nadie este huevon No te lanza ese huevo Sin amigos ¡Arco! ¡Arco! Ahí está ¡Corde, corde, corde! ¡Salió! ¡Oye, no te quieren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!